En este video Shakira nos explica el proceso de creación de su nueva canción Nassau y el porqué de su elección del Afrobeat, este género musical muy poco extendido. Yo estoy obsesionada con este género, así que tenía que ser algo Afrobeat como esto, pero yo creo que además de ese sonido dulzón que tiene el Afrobeat, esta letra, que bueno, que la hace tan personal, no la puedo compartir, no la voy a revelar, pero ahí está la canción para que la escuche. Y para quien no lo conoce, el Afrobeat es un género musical que nació en Nigeria, África, durante la década de los 70, introduciendo al mundo una mezcla explosiva que combina jazz, funk y elementos de música tradicional africana, creando ritmos complejos y cautivadores. Pero en este caso Shakira le introdujo su toque. ¿Y tú, cómo te ha parecido esta canción? Háznoslo saber en los comentarios. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.